¡Vamos! 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 Yo tengo 22 años, soy de Río Cuarto y la verdad que me elija a mí es bárbaro, ¿no? que sea el primer argentino que viene a buscar así y la verdad me llena bastante como que el trabajo que hice hasta ahora estuvo bastante bien, ¿no? ¿Por qué te eligen a vos? ¿Qué tenés de particular, de diferente con los otros? No, no, nada tal vez que a lo mejor yo peleo más que ellos tengo un poco más de peleas y nada más, no sintía que yo sea ni mejor ni peor que mis compañeros sino que a lo mejor tuve más peleas que ellos no se le dio la oportunidad y me vinieron a buscar a mí, solamente eso creo Yo soy originario de peleador de Muay Thai yo peleo de pie y bueno, empecé peleando realmente King Boxing y después empecé a meterme más con el piso, con el Jiu Jitsu, todo eso y ahora entreno más que nada casi todo piso para poder equiparar un poco más los niveles Tengo 48 peleas, empecé a pelear de muy chico en el 2003 más o menos y recién me mostré luchando un poco de lucha y de sumisión y ahora creo que falta la parte de focos para la parte del boxeo y Thai pero sí, ya me estuve mostrando y fue bien Lo más lindo de este deporte es que primero que hacemos lo que nos gusta que es este deporte y después todo lo que te arrodillas de tu compañero de los entrenamientos, de la buena gente que tiene el deporte Claro, ahora estoy en el casting que es para Bellator y vine a probarme, ya hice la parte de lucha y ahora me falta hacer la parte que sería de pegar, de striking se sienten un poco de nervios a veces antes de pelear pero no miedo estamos muy seguros de lo que entrenamos nosotros El día de hoy estamos realizando una exhibición para unos representantes de la franquicia Bellator que es una de las más conocidas y más renombradas en todo el mundo que nos vienen a evaluar en cierta forma para ver qué material hay en este país y todos los chicos que están acá son unos excelentes luchadores y son de lo mejor que hay hoy por hoy acá que están tratando de dejar lo mejor para ver si se llevan alguno o alguno puede firmar Las Artes Macieles Mistas consisten en varias disciplinas juntas Karate, Judo, Jiu Jitsu, Kickboxing, Wai Thai y se saca lo mejor de cada una para poder realizar una disciplina dentro de un octágono que es una jaula es algo de frente, es un acuerdo entre dos caballeros que se van a pegar no hay nada oculto, no hay maldad, no hay malicia ahora me voy a presentar con la gente de Bellator a ver si les gusta lo que hago voy a dejarlo mejor y vamos a tratar de impresionarlos para ver si me pueden llegar a llevar para allá y levantar la bandera argentina